Juan David es un super caballero, un actor muy profesional y es un lujo para mí tener un protagónico con él, describe feliz Natalia de Negri y a Clarín, acerca de su nuevo proyecto. Además aprendo muchísimo del director Gerny Luna, que es una estrella internacional, agrega entusiasmada, Juan David Galindo y Natalia de Negri son dirigidos por el multipremiado Gerny Luna. ¿Qué es la actriz argentina? Noticia. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Es la protagonista de un cortometraje que se realiza en Colombia junto con el actor Juan David Galindo. Uno de los galanes de Sin Senos y Hay Paraíso, la serie latina éxito que fue nominada a un emi latino como mejor serie del prime time de la TV hispana en Estados Unidos. Galindo posee un importante currículum internacional. Trabajó en Escobar el patrón del mal, El pasado no perdona, El capo, La madame, entre otras producciones de Televisa, Fox Colombia y Caracol TV. Además de distintos proyectos de cine en español e inglés y varias obras de teatro. En pleno rodaje del cortometraje, Natalia se pone en la piel de Carolina, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos. El director es nada menos que Gerniluna, multipremiado por Sin Senos y Hay Paraíso, por la segunda temporada de Sala de Urgencias y la exitosa telenovela Diomedes Díaz, El cacique de la Junta, entre otras producciones. El corto trata de un matrimonio que se encuentra en crisis poniendo en peligro la vida de su hija por culpa de las múltiples ocupaciones y la ambición de Carolina, de Negri, y la carrera política de su marido, Pablo de la Torre, Galindo. De Negri le da vida a una gerente de mercadeo de una multinacional, hija de una familia influyente en la política, que se obsesiona con su trabajo y los ascensos laborales descuidando su matrimonio, su hogar y... Hasta a su propia hija, con quien mantiene una relación muy tensa Natalia y el galán colombiano interpretan a un matrimonio que está en crisis y ponen en peligro hasta a su propia hija. Carolina no parará hasta convertirse en la primera dama del país, haciendo todo lo que está a su alcance para que su marido gane en la carrera presidencial o se quede, al menos, incluyendo varios y muy polémicos pactos. Para este papel me preparé mucho, estudiando neutro con la profesora Laura Moro, socheándome con el actor y presentador cubano Lieter Ledesma y haciendo seminarios de actuación, cuenta Natalia. Uno de ellos lo hice justamente con Gerny Luna, que es quien me dirige en este cortometraje y que realmente es un profesional con todas las letras, muy humilde, que sabe guiar y enseñar. Estoy muy feliz de poder trabajar junto a él, que es uno de los directores más premiados de Colombia por TV y novelas y los premios India-Catalina, que son como los Martín Fierro de Colombia, explica. La actriz, productora y conductora tiene muchas expectativas puestas en este nuevo trabajo. Sin duda será un papel con el que descubran un nuevo costado mío, porque tengo escenas súper intensas del peleas, de amor y de juego político. Este año la agenda de trabajo viene muy cargada para The Negri. Está ocupada en la preproducción del teaser de una serie de seis temporadas para los formatos digitales de Netflix que se llamará Fallen y en la preproducción de un documental que se llevará a cabo en Guajira, Colombia, abordando el tema del hambre y las muertes por desnutrición de los niños en esa región. Por otra parte, con su productora Trinitus Productions y Epic In Motion está ultimando todos los detalles de la posproducción de los documentales Venezuela, La Verdad y For the Children by the Children, para los niños por los niños. Este último trata sobre la cultura violenta en los Estados Unidos y el control de armas. Además está preparando una película orientada al público americano con actores de primera línea de un proyecto de viajes junto a la agencia Iconos Travels. Conjunto con Nelson Bustamante y seguirá con las campañas solidarias junto a la Fundación Hasenfeld Family, de la que es vocera en Latinoamérica y la Florida, donde colabora con niños discapacitados, personas en extrema pobreza y agrupaciones que atienden a varias comunidades necesitadas. ¡Gracias!